cuáles son los 10 mejores consejos para hacer una buena campaña en la red profesional de linkedin los vemos qué tal cómo estáis de nuevo mi nombre es juanjo abengual solemos hablar de linkedin pero de marketing mucho aquí en este canal en plan de enfoque puntocom puedes apuntarte poniendo el botón de suscribirte y ponerle a la campana para poder estar al día de todas las novedades vemos los 10 mejores consejos sacados realmente de una estadística pero también de la experiencia a la hora de hacer muchas campañas linkedin está mejorando implementando día a día todo lo que es su look and feel y todo lo que es su plataforma en publicidad si quieres saber o ver cómo se hace una campaña puedes pulsar en este botón de que arriba y verás cómo puedes ver una campaña hecha directamente en esta plataforma los resultados son espectaculares estos 10 consejos que os voy a dar son consejos sobre todo para la campaña de exposición ya sabéis que hay un par de tipos de campañas las mejores son las de potenciación o promoción de contenido a través de esta red y la otra por ejemplo también interesante es a través del email a través del mail donde tú directamente puedes hacer llegar tu mensaje cuáles son esos 10 consejos el primero de todo no hagas una campaña haz cuatro campañas y si puede ser estas cuatro campañas empieza a revisar las cada 24 48 horas dos días y revisa cuál está funcionando mejor el segundo consejo antes ave que éste esta vez aunque hablamos normalmente así un poquito en clingo en los que estamos en esto del marketing el test ave es simplemente testear de las cuatro anuncios que hagas o cinco o seis cuáles son los que más convierten o sea los que más clics o los que más mails te da o los que más visitas a la web depende el objetivo que tengan dicho esto al cabo de un tiempo simplemente concentra tu presupuesto en el anuncio o los anuncios que más tengan esas esos resultados y olvida a todos los demás este es el segundo consejo el tercer consejo no es otro que el móvil efectivamente tanto tu landing page tu página donde va a ir ese clic como todo lo que hagas pensando en linkedin también tienes que pensar en la movilidad se calcula que un 60 entre un 60 y un 70 por ciento de los usuarios de linkedin consultan y ven su muro a través de que del móvil pues hay que pensar en móvil cuarto consejo linkedin tiene un sistema de auto rellenado de campos sobre todo cuando haces una campaña de captación de leads ese auto rellenado tiene que estar on puesto que es muy fácil a la hora de captar el lead que simplemente el usuario que recibe ese anuncio ponga su inicial y salen ya todos los datos el auto rellenado y lo puedes poner también en tu página de recepción en tu landing page otro consejo más la audiencia suele pasar que cuando segmentas muy bien muy bien muy bien tu audiencia no te da lo suficiente como para que tenga un número suficiente un peso suficiente para hacer una campaña y linkedin te lo dice cuáles sería lo adecuado bueno lo adecuado es lo que a ti te vaya bien pero que sea suficiente para linkedin lo suyo es entre 50 y 80 mil y luego segmentar un poquito más según la necesidad pero entre 50 y 80 mil personas o sea que el perfil lo tendrás que abrir un poco no podrá ser tan exacto es un número bastante apreciable y funcionan muy bien las campañas con ese número de target que acabo de decir otro de los consejos que hay que tener muy en cuenta a la hora de segmentar es los tres mejores modelos de segmentación uno es la edad en vez de poner y buscar edad 50 30 40 60 20 buscar un apartado donde pone senior o junior el senior funciona muy pero que muy bien y por supuesto el sector si es sanidad si es marketing si es hostelería y también por supuesto el cargo no os olvidéis de que al poner el cargo también podéis poner director y luego directora para coger los dos los dos los dos cargos entre comillas el otro consejo que hay que tener muy en cuenta en linkedin que es la geolocalización nos lo permite en nuestro caso palma y alrededores islas mallorca y las baleares europa podemos poner no está tan evolucionado como facebook instagram pero evidentemente geolocaliza en el sentido de que puede ser segmentar por localización un penúltimo ante penúltimo consejo es el de la apuesta que linkedin tiene un sistema de apuestas es un tanto extraño y difícil de entender pero quedaros con la copla de que hay que poner la apuesta más alta no es que vayáis a pagar lo más alto vais a pagar siempre lo que paga el segundo y un poquito más con lo cual os aseguráis siempre una primera posición y lo que vais a pagar por muy elevado que sea siempre será lo que ha puesto el segundo en esa apuesta más un pelín más con lo cual es asegurarse de que esa campaña la van a ver en primera posición antes que otras tu público objetivo y linkedin no es caro aunque juegues a las apuestas el penúltimo consejo es la duración estaba comentando el otro día con una cliente precisamente el tema cuál es la duración linkedin no es facebook no es instagram el usuario de linkedin no está todo el día mirando a cada hora tiene unas horas punta consulta media hora una hora al día a veces una hora cada dos días lo mínimo que yo aconsejo es dos tres cuatro semanas una campaña tiene que durar dos tres cuatro semanas y es fácil ponéis el total y os quedáis tan anchos pero que la duración sea un poquito más que cualquier campaña en otro tipo de redes sociales y para finalizar aunque hemos hablado mucho sobre este tema aquí podéis pulsar cómo hacer remarketing cómo poner el pixel dentro de vuestra web el remarketing el décimo consejo es que hagáis una segunda campaña con la gente que ha visitado esa web y esas campañas como sucede en el resto de redes sociales son muchísimo más efectivas espero que te haya servido esta información en cualquier caso si no tienes un perfil personal pulsa aquí arriba y podrás saber los mejores consejos y evitar los mayores errores a la hora de hacer un perfil profesional en linkedin ya sabes que puedes apuntarte en plan de enfoque puntocom en este canal plan de enfoque punto es suscríbete aquí nos vemos en el próximo vídeo que intento que sea diario cada dos días y acuérdate de revisar y chequear estos dos consejos que puedes ver a mi lado justo aquí nos vemos en el próximo o en linkedin hasta luego chao